Dicen que si mezclamos este sneaker con la lechera, vamos a obtener el sabor de la Nutella ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues masquemos! ¡Ulala! ¡Ay, perro! ¡Maravillas de la vida! Voy a poner mi sneaker aquí en este plato y lo voy a poner en el microondas Vamos a echarle lechera, así más o menos una cucharadita Y vamos a mezclarlo bien Bueno, pues de color, creo que la Nutella es un poco más oscura que esto, ¿no creen? Y en aspecto, pues parece vómito de mi perro ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver ¡Mmm! Sabe muy bueno, pero no sabe a Nutella, sabe a sneaker ¡Ja, ja, ja, ja! Mayra Sakurita, necesito que me diga si esto te sabe a Nutella o no ¡Pruébalo! ¡Ten! Así es, Mr. Tibón, aquí estamos Ahora vamos a probarlo a ver si es cierto Pues no Para mí sabe igual a sneaker, no sabe a la Nutella Si te gusta este tipo de videos ¡Síganos para más!